Hola Nusianas, hoy estamos aquí para hacer una especie de mini discurso, mini charla, mini momento neusiano porque es de esas cosas que dices, llevo meses diciendo, de hecho tengo que hablar yo, tengo que decir algo y pues lo voy a decir, ¿vale? Luis también está súper interesado en opinar sobre este tema y bueno, como habréis visto en el título, vengo a hablar de romantasy pero no de romantasy ni pa' bien, ni pa' mal, ni nada o sea, a mí me parece muy bien que la gente quiera leer romantasy que ahora se haya puesto muy de moda, tal, 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 a mí me da igual, sinceramente yo vengo a hablar del término en sí y lo que se está creando alrededor de ese término y la cantidad de burradas y de absurdez que yo llego a leer en redes a raíz del romantasy vamos a ponernos un poco en contexto, ¿vale? o sea, esto es una especie de... bienvenidas a mi charla sobre esto, ¿vale? es neusianismo en esta locura cuando el siglo pasado, en el pleno siglo XX, la literatura pasa a ser un bien de consumo y un ocio real, porque la gente empieza a poder comparar libros y a tener bibliotecas propias, porque hasta entonces no y el alfabetismo es suficientemente extendido como para que realmente el leer sea algo para la plebe ¿vale? una de las cosas que se hace, aparte de, pues, mil cosas, ¿no? se abren editoriales, se abren más librerías, se empieza a publicar más, se hace no sé qué mil cosas, ¿no? bueno, una de las cosas que se hace es crear la separación de géneros ¿esto qué significa? ¿significa que los géneros salen en el siglo XX? no, los géneros han existido siempre siempre han existido o sea, una novela de 1500 si es sobre dragones, es fantasía lo que pasa es que antes se publicaba tan poco y hay tan poca gente que leía que no hacía ninguna falta eran libros y ya está, ¿vale? o sea, así que de aventuras, de amor, de no sé qué pero no había géneros literarios porque tampoco había librerías como hay ahora, llenas de cientos de miles de libros con estantes que tienen que diferenciarse ¿vale? entonces, cuando esto se hace se crean los conocidos como géneros literarios que esto rompe con la faceta esta que cuando los filólogos se ponen en plan gilipollas en Twitter te dicen no, porque los géneros literarios es la ficción la poesía, el no sé qué mira, por favor, dejémonos de gilipolleces cuando cualquier persona hoy en día está hablando de los géneros literarios del siglo XX que se hacen cuando se normaliza la lectura estamos hablando de la clasificación por temática ya está cuando se crean los géneros se crean los géneros clasificación por temática ¿qué géneros se crean? bueno, pues dentro del cúmulo de historias que se van a seguir publicando y demás dentro de la ficción en la ficción lo que se hace es dividirlas según de qué van esos libros ¿estos libros de qué van? bueno, pues se hace la novela histórica que son libros ambientados en diferentes épocas históricas reales con personajes históricos reales aunque los protagonistas sean de ficción pero tiene que haber un marco narrativo real con personajes históricos reales es decir, si en 1500 pasa esto en España el rey que sale en ese momento tiene que ser el que era no te lo puedes inventar y en la novela histórica no puede haber absolutamente nada que no sea realista en el momento dado en que en una novela histórica hay un elemento que no es real ya no es una novela histórica vea, por ejemplo Diana Gabaldón Diana Gabaldón con la saga Blunder hay muchísima gente que tiene la mala costumbre de ponerlo en novela histórica no puede ser novela histórica porque viajes en el tiempo si viajes en el tiempo no puede ser novela histórica ¿vale? esos son los límites porque también una vez se estratifica la literatura la literatura de ficción también se ponen límites todo tiene que cumplir unos límites ¿vale? tenemos por una parte la novela histórica luego tenemos la fantasía que obviamente son libros de fantasía en sus múltiples facetas porque la fantasía son muchas cosas pero tiene que tener un elemento fantástico un elemento no real para ser fantasía luego tenemos la ciencia ficción que tiene que bajar basarse en algo relacionado con la ciencia para desarrollar X temas que muchas veces además muchas veces tienen que ver con crítica social etcétera pero que no tiene por qué ser ni en el espacio ni tiene por qué ser un futuro ni tiene por qué ser una distopía simplemente la ciencia ficción es libros digamos un poco de aventuras donde se usan experimentos avances científicos para desarrollar cosas y generalmente son pajas mentales para criticar sociedades porque al final es lo que más hace la ciencia ficción luego tenemos la novela negra una novela de crímenes o la novela de misterios llámala como quieras porque además obviamente dentro de estas grandes estatificaciones hay muchos subgendros solamente hablando de cómo se divide tenemos la novela negra misterio que son historias donde sucede algo sucede algún delito alguna desaparición algún crimen alguna cosa y se tiene que resolver porque una de las premisas clave de la novela negra es que se resuelva para el lector puede que en el libro no se resuelva pero el lector lo tiene que saber a no ser que sea el típico thriller psicológico en el que tú te quedas que no te queda claro si sí o si no rollo Shatter Island pero eso ya es específico del thriller psicológico el resto de novelas aunque el malo no acabe en la cárcel y aunque no sé qué el lector sabe quién es el malo sabe qué ha pasado el lector lo tiene que saber luego tenemos el terror que bajo mi punto de vista está separado sí que es verdad que el terror es un tipo de género que tira mucho a relacionarse con la novela negra y con la fantasía porque claro cuando es terror como tal muchas veces tiene que ver con asesinos en serie y muchas veces se paran en la novela negra y cuando es horror los fantasmas los demonios satán no sé qué no deja de ser un elemento fantástico entonces tendríamos como que es un género como a medias pero yo creo que hay novelas que en sí mismas son de terror y luego puedes decir lo que quieras como subgénero o lo que quieras como subetiqueta pero el libro en sí es terror porque el terror lo que intenta es generar emociones de ese estilo igual no tiene por qué asustarte muchísimo pero tiene que inquietarte tiene que hacerte sentir incómodo tiene que darte puto asco el terror es un tipo de libro que lo que hace es incomodar y molestar o asquear o aterrorizar es lo que tiene que intentar hacer el libro que luego consigas otra cosa ¿vale? y después de todo esto está la romántica que la romántica es ese género que yo me voy a cansar y me voy a quedar muda de decir que es un género en el que son historias de amor con final feliz eso es la romántica tú puedes escribir romance lo que tú quieras pero el fin de final feliz no es romántica punto pelota ¿qué pasa con la romántica específicamente como género? la romántica específicamente como un género es un género que al tener una premisa tan básica entre comillas porque es historia de amor con final feliz al final es el para mí es el género que más se relaciona con el resto de géneros por eso cuando muchas veces hablamos de la romántica y yo aquí lo he dicho muchas veces y tenéis vídeos de ello un montón de veces la romántica se suele partir en tres subgéneros básicos que tienen que ver con otros subgéneros con otros géneros de la literatura que es la romántica paranormal que es todos aquellos libros que son romántica en sí mismos porque la base del libro es un romántico en final feliz pero están ambientados en mundos con world buildings y con tramas principales o secundarias de fantasía o de cinta ficción luego tenemos la romántica histórica que son libros de romance en periodos históricos realistas que vuelvo a decir si por ejemplo son highlanders con viajes en el tiempo no es histórica es paranormal ¿vale? los victorianos los british pues es eso y luego la contemporánea que en contemporánea además tenemos también el subgénero por ejemplo de la romántica negra que son este tipo de libros que hay un caso de asesinato y esas cosas que a mucha gente le gustan que a mí muchas veces no me termina de encantar porque ni es romántica ni es negra y como que se queda como a a medio pie a medio as de ambas y como que no me termina de enganchar pero bueno que igualmente subgéneros hay a patadas y etiquetas hay a patadas en todas las clasificaciones pero bueno a grandes rasgos tenemos estos seis géneros y dentro de la romántica concretamente pues tenemos estos tres que como que dividen un poco en plan en una librería que yo considere que es una librería decente la romántica estaría dividida así estaría la paranormal en un sitio la histórica en otro sitio y la contemporánea en otro sitio ¿vale? y dentro de esto obviamente hay que diferenciar adulta de juvenil o yo no adulto que si son no sé qué que si son no sé cuánto y luego puedes poner las etiquetas que tú quieras pero esto lleva esto lleva pasando mucho tiempo mucho 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 tiempo y se llama paranormal porque os decían así porque mucha gente cuando habla piensa en paranormal piensa por ser expediente X pero bueno se ha llamado siempre romance paranormal porque yo que sé pero romántica fantasía romántica ciencia ficción que para mí las dos reinas de este género son romántica fantasía sin el ingenio romántica ciencia ficción no leen y sin más claro el agua y hay muchas autoras de este género que llevan muchos años muchos muchos años escribiendo muchos años publicando muchos años vendiéndose como churros y muchísimas lectoras leyendo esto desde siempre total en este universo en el que vivimos en el que en España específicamente a la romántica se trata como el puto culo es uno de los géneros más vendidos que más masas mueve y que más colas tienen las firmas de libros etcétera pero no lo tratan bien en ningún sitio ya os acordaréis del vídeo de yo por ejemplo yendo a librerías en Barcelona que la mayoría la gran mayoría de librerías de Barcelona no tienen ni siquiera una estante de romántica cada vez tenemos menos editoriales que hay tan romántica etcétera etcétera pero bueno como está tan maltratado claro hay mucha gente que llega al género con la juvenil que la juvenil puede ser romántica también que un libro sea juvenil no tiene nada que ver o sea el juvenil infantil juvenil adulto son tramos de edad y los géneros es de que va el libro entonces hay mucha gente que empieza lo romántico en el juvenil pero como son libros juveniles no lo llaman romántica porque es juvenil que es como ¿y qué tendrá que ver? o sea eso es como decir que Harry Potter no es fantasía porque es juvenil bueno ¿y qué tiene que ver? es fantasía es magia pura y dura o sea más claro que Harry Potter pocas cosas hay pues bueno mucha gente ha empezado en este país con el juvenil ¿qué ha pasado? que a raíz de la señora Sara J.Mas porque al final ha sido todo por culpa de Sara J.Mas bueno por culpa a raíz de Sara porque tampoco digo que sea culpa de nadie simplemente a raíz de esta ha habido una creciente idea aquí que se ha juntado con Estados Unidos que en Estados Unidos ha sido más una etiqueta para ponerlos juntos en las pilas pero no como se ha visto desde aquí porque yo he visto post y cosas en Estados Unidos que el romántico te dicen que es pues juvenil romántica con fantasía y ya está y te lo ponen todo junto para que tengas mesas de romántico y ya está pero aquí no aquí te han querido vender la moto de que el romántico es un género nuevo es un género nuevo que aúna la romántica y la fantasía y es en plan tú no has leído romántica y la fantasía en tu puta vida si te piensas que Sara J.Mas ha inventado algo o sea lo siento me perdone el señor o sea es que no tiene ningún sentido esta manera de pensar pero es que además encima bajo mi punto de vista se le está mintiendo al lector una y otra vez porque es que yo me he llegado a discutir con muchísima gente por redes porque hay muchísima gente que te dice que el romántasí no es romántica que el romántasí no es romántica es fantasía con romance mira no cariño el romántasí es romántica ¿vale? porque si le quitas el romance el libro no tiene ningún tipo de sentido y me refiero al 99% de libros que están metidos en romántasí que luego haya uno que resulta que se parece más a no sé qué bueno pero la gran mayoría sin romance porque acotar sin romance no existe no hay libro no hay historia sin mamarracheo de parejas la saga acotar no vale un carajo y no se puede desarrollar porque no hay historia es romántica y la tontería esta de no pero es que hay un wall building y una trama detrás que va mucho más allá de la pareja bueno y a ti quién te ha dicho que en la romántica no hay tramas secundarias y principales más allá de la pareja es que eso lo que es es ignorancia por parte de las editoriales y por parte de los consumidores y encima a mí lo que me jode es muchísimos influx del mundillo diciendo y repitiendo eso que luego lo que sucede porque aquí claro aquí se usan en diferentes cosas están los señoros que son señoros y que todo lo que escriba una mujer tenga fantasía y tenga romance no lo van a tocar ni con un palo entonces a esta gente da igual o sea el señor habitual fan de Sanderson y de Asimov le da igual como llames a un libro que ha escrito una señora y que tiene romántica porque da igual da igual que lo llames romántica y que lo llames romántica que lo llames tarde a las tres da lo mismo esa persona tiene unos prejuicios y una manera de ser en general estoy hablando en general en la mayoría de casos que no se va a acercar a un libro escrito por una mujer con romance en su puta vida o sea ese ya lo aparcamos o sea ese tipo de señoros siendo prejuiciosos y haciendo diciendo gilipolleces nos lo aparcamos pero es que luego hay otro tipo de personas que tienen todo el derecho del mundo a quejarse y las entiendo que son las lectoras y algún que otro lector también habrá pero las lectoras habituales de fantasía que vienen de haberse leído fantasía clásica y lo que publica duerme vela y libros así más de fantasía como tal y se ponen a leer un romántica y dicen esto es un libro de romántica es un libro de amores y yo no quería esto y tienen todo el derecho del mundo porque les estás mintiendo les estás mintiendo porque ese libro no es un libro de fantasía es un libro de romance ambientado en un mundo fantástico sí pero de romance porque la tema principal es un romance y sin romance no hay historia no hay libro y todo el mundo no le gusta eso ya está ya está es que es muy simple lo que pasa es que vivimos en un país en el que hay muchísima gente que no está preparada ni quiere aceptar que lee romántica y que le gusta la romántica porque en su cabeza están los prejuicios de la romántica son libritos de mierda escritos por señoras del año de la pera que son súper ñoños y súper tontos y súper basicotes anubis cariño por favor por favor va ya está súper basicotes que no aportan nada ¿vale? porque están pensando que si el libro de Gacorín Tellado la daña el estilo cualquier pollado de estas básica y no la romántica son muchas cosas y la romántica no le ha hecho nada a nadie lo único que ha traído son historias felices para gente que necesita leer cosas felices de vez en cuando y da igual que el libro sea juvenil o no da igual que el libro sea spicy o no porque la romántica tiene libros spicy y además yo el término spicy me da risa la romántica tiene libros con escenas de cama explícitas y libros sin escenas de cama explícitas ni spicy ni erótico ni pollas que es que estamos empezando a hablar del sexo como si el sexo fuera aquí una cosa que dices a ver hijos míos de verdad o sea la mayoría de gente que yo sigo o que yo conozco del mundillo tienen todo más de 18 años no son ningún niño y hablan muchas veces del sexo en los libros como si estuviéramos hablando de mutilaciones y cosas gores tío que es sexo que es algo totalmente natural y básico que la gran mayoría de la gente vive en su vida ya está bien de tratarlo como algo en plan oh dios mío porque claro las escenas no sé qué tienes que avisar 40 veces de que es Spice mira de verdad chiquillas por favor yo respeto totalmente que haya gente que quiera leer clean romance que es lo que se ha entendido siempre como novelas blancas o novelas sin escenas de cama explícitas me parece fantástico y esto te lo ha hecho el mundo querer leer eso pero no lo volvamos aún más jodido de lo que ya es quisiera al final es que ves como estamos en 2024 te parece que estemos en 1950 tío que sexo o sea hay una cantidad de trigger warnings y de mierdas tóxicas y de burradas blanqueadas en todas las mierdas que se están publicando últimamente a casco porro pero luego hay que avisar que un libro tiene escenas de Spice venga chiquillas por favor chiquillas por favor de verdad o sea un poquito de por favor a ver entonces recapitulemos romántica así es una etiqueta como cualquier otra y además es una etiqueta de marketing se ha hecho simple y llanamente para vender para vender ya está porque además en Españita siempre hacemos lo mismo se pone de moda una cosa y sacan lo mismo 77 veces y hacen bueno como ahora con la mierda de las ediciones especiales yo de verdad que no entiendo como la gente tiene tan poquísimo criterio la verdad se lo dejo para otro día pero el tema este es como vale ahora el romántica sí ahora todo eso tiene que sacar romántas y todo el mundo tiene que publicar romántas y todo el mundo tiene que leer romántas sí mira la gente que lea lo que quiera vale leed lo que os dé la gana y lo que os haga feliz vale pero no le mintamos a la gente y no digamos que las cosas son lo que no son si un libro es romántas sí es romántica romántica y la parte del romance va a tener mucho peso y hay gente que no quiere leer eso y los lectores de fantasía tienen todo el derecho del mundo a no gastarse su dinero ni perder su tiempo en que les den unos libros que no son lo que están pidiendo este es el mismo debate de cuando yo me quejo de que a mí me venden una lobera como la lobera romántica y al final acaba como el rosario de la aurora no me estás engañando no me engañes no me engañes está feo y me estás haciendo perder mi tiempo y mi dinero así que no ok entonces olvidaos de los señoros porque los señoros da igual como lo llamemos porque ellos van a seguir con lo suyo pero dentro del este por favor un poquito de cabeza un poquito de cabeza porque es que esto viene ya de la época de Cazadores de Sombras cuando la gente decía que Cazadores de Sombras no era romántica y es que era para reírse muchísimo en plan pero como no va a ser Cazadores de Sombras romántica como no va a ser la saga Lux romántica como no va a ser Vampire Academy romántica claro que ellos son claro que hay otras muchas tramas y hay un mundo de fantasía detrás claro y con Kenyon y con Nalini y con J.R.Bart y con Larisa Ione y con cualquier autora de romántica adulta porque claro todo esto son sagas juveniles porque eso también es otro tema tampoco le gusta a la gente que le llamen juvenil bueno pero es que es juvenil es que es juvenil es que son libros que aunque los protagonistas tengan 30 años y tengan que además ninguno tiene 30 años pero bueno aunque ninguno tengan mil años y los otros tengan tal de la manera en que están escritos son juvenil es que son es que lo son no es nada negativo pero el público de la manera en que están escritos y al público al que se escriben es juvenil eso no quiere decir que tú tienes que ser joven para leerlo todo el mundo tiene la edad que le da la puta gana y lee lo que le da la puta gana pero no es romántica adulta la mayoría de lo que yo he visto la mayoría son juvenil son romántica juvenil con fantasía o ambientada en un mundo de fantasía y ya está y no pasa nada es tan igual que Harry Potter y Percy Jackson no lo son entre otras cosas porque son protagonizados por un niño y ya está y así los básicos somos porque esto no deja de ser también machista seamos sinceros el mundo es machista y patriarcal y es lo que pasa muchas veces al final pues las cosas por desgracia pues van en su sincronía y pasan estas cosas y ya está y no pasa nada lo que pasa es que llega un punto en que lees cada barbaridad y ves a cada gente defender lo indefendible y al final es como mira por favor o sea llamemos a las cosas por su nombre dejemos de dorarle la píldora a las editoriales y comernos todo lo que nos dicen porque es que parece mentira que es que somos nosotras las que le damos de comer y no al revés que es que cuando el pueblo se dé cuenta de que Quintena Sartén por el mango es el pueblo igual las cosas cambian pues aquí es lo mismo los lectores tienen que empezar a entender que quien tiene el poder es el lector si tú no compras un libro y nadie más lo compra la editorial se lo tiene que comer con patatas cuando pasa una vez da igual pero cuando pasa 20 al final las cosas cambian lo que pasa es que nos lo comemos con patatas porque no tenemos ningún tipo de criterio y digo tenemos por quedar bien porque realmente tenemos no tienen porque yo si fuera por mí habría editoriales que se morirían de hambre porque ni un euro y me la pela bastísimo y me la pela bastísimo y ya es que me la suda pero hay muchísima gente que pa 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 y luego obviamente el mundo influ de cómo voy a decir nada si a ver si se van a enfadar pues es que claro es que se retroalimenta pero claro también os digo vosotras como seguidoras también hacéis un plástico por favor quiero decir yo por ejemplo una cosa que no entiendo es cuando se habla de yo que sé se puso a parir hace poco a un influx en tricks porque hacía cosas que no tendría que haber hecho pues que la gente lo deje de seguir que la gente deje de ver sus vídeos que la gente deje de ver sus publicaciones si no hacéis eso pues obviamente va a seguir haciéndolo es que el mundo influencer es así si tú no haces si tú no castigas a una persona que está haciendo o se está saltando las normas según tú esa persona lo va a seguir haciendo porque si se saltan las normas y no hay ningún tipo de consecuencia ¿para qué va a dejar de hacerlo? es que es de cajón no todo el mundo tiene los mismos valores y los mismos principios ya está pero bueno y nada quería yo preguntar aparte de todo esto y toda esta locura si leéis Romantasy habéis leído Romantasy os ha gustado el Romantasy algo que está catalogado como Romantasy si tuvierais que recomendar un libro ¿qué libro sería? y si tuvierais que decir esto no lo leas ni de Blas ¿qué libro sería? por favor abajito me interesa a mí y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? como digo yo siempre acto delante de sangre y de médula según la gente manda mi artículo ponselo en tu vida y esperas más leo y ya no